Y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer Y no hay a lo lindo más que, que confone con su amor Ahí se rinde más valiente, el más lindo y el mejor Que, 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 que fue, quien fue, el más lindo y el mejor Que, 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 quien fue, quien fue, el más lindo y el mejor De la costilla de la armonía, hizo Dios a la mujer Y le regaló a los hombres, un huesito patroel Que sabrosa esté el frío, y animarse a una mujer Que, que duela en la sinvergüenza, cuando se deja querer Que, 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 quien fue, quien fue, cuando se deja querer Que, que, pero que, que, quien fue, quien fue, el más lindo y el más lindo y el mejor Se deja querer Que, 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 quien fue, el más lindo y el mejor Como rebotaste azúquita para el café Y el que se debe ser su nombre Porque dulzan a los hombres con su querer Como le gusta un té, azúquita para el café El que tenga la azúcar, el que da con el dulce El que tiene tienda en la tercera de tres Como le gusta un té, azúquita para el café Ay, porque aquel que no la tienda, azúquita No puede perder, perder Como le gusta un té, azúquita para el café Cuando, cuando ya no hay que la vive ser Le das una sombra por el dulce Como le gusta un té, azúquita para el café Yo, yo quiero que le den, que le den, que le den Azúcar que le den, que le den, que le den Como le gusta un té, azúquita para el café Como le gusta un té, azúcar, azúcar Como le gusta un té, azúquita para el café